Con Julián Bucolini vamos a hablar de unión en este primer reloj que del programa también. Hoy tenemos muchísimo material, por eso somos un tanto más apurados que de costumbre. ¿Cómo va, Juli? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, hay varias novedades, ¿no? Que tienen que ver con... También con parte de los futbolísticos. Novedades, y lo veníamos marcando. Yo anoche dije que la Comisión Directiva de Unión no iba a sancionar a Manuel Brites, pero que le daba toda la facilidad, por decirle de alguna manera, a Facundo Saba y al Corpo Técnico para que tome su propia decisión. ¿Qué fue lo que decidió Facundo Saba? Que Manuel Brites va a quedar un partido afuera. Va a quedar desafectado por el inconveniente, pero aquí es cuando empiezan a verse las confusiones. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada, si recordás después de este hecho, las palabras de Facundo Saba fueron que tanto Caballero como Faría no concentraban porque habían tenido una mala noche y porque no habían entrenado con normalidad. Hoy, el entrenador, cuando explicó lo de Manuel Brites, dijo que los otros dos futbolistas sí van a poder estar en condiciones de ser tenido en cuenta por él porque ya habían cumplido la fecha de sanción en el pasado fin de semana. Esto quiere decir que si la idea de Saba fue hacerlo cumplir a los dos juveniles la fecha anterior, ya tenía la idea de que Emanuel Brites cuando volvía iba a ser suspendido. Sí, era lo que hablábamos el otro día, ¿no? De qué pasaba si Brites no hubiese estado suspendido. Vamos a meternos en imágenes para hablar de lo que puede llegar a ser el once titular y de algunas cuestiones que tienen que ver con también jugadores suspendidos. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza. Y Tresal los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Mieres instala negocios. Únicos fabricantes de muebles de panadería de estilo en Santa Fe. Diseñamos tu negocio con nuestro departamento de arquitectos. Teléfono 0342 460 6510 San Jerónimo 7550 Se realizaron algunos minutos de fútbol donde Saba comienza a preparar el once inicial para jugar frente a Huracán de Parque Patricios el lunes 21 a 15. Un equipo de unión que no está confirmado todavía pero que ya podemos decir que tiene un idealmente Facundo Saba y que es con variantes. Y como lo decía anoche también habría variante táctica. Cambiaría el sistema táctico Facundo Saba jugaría con cuatro volantes con cuatro defensores y con dos puntas. El ingreso de Rodrigo Salinas en la delantera por Diego Jara Ingresa el jugador que vemos en imágenes Víctor Zapata en el medio campo También lo hace en defensa Mauricio Martínez con esta suspensión que decíamos de Manuel Brites Finalmente el juvenil de las canteras se dará nuevamente titular en el equipo de Facundo Saba De esta manera el once que hoy paró en cancha el entrenador Saba fue con Castro en el arco Vela, Martínez, Correa, Evangelista que allí hay una pequeñísima duda pero sería Evangelista en el medio campo Bertochi, Bruna, Zapata Moreno o Alemán En ese orden Y el mancha está totalmente recuperado Nos van a perder hasta el lunes Está bien ¿Y Evangelista por qué la duda? La duda es porque podría continuar Maidana por el bajo rendimiento de Evangelista Pero me da la sensación de que va a ser Evangelista nuevamente titular Y en la delantera Sebastián Palacios y el ingreso nuevamente a la titularidad como decíamos del potro Rodrigo Sari Un 4-4-2 sería bien marcado lo de este equipo rojo y blanco más allá de que cualquiera de los dos futbolistas que juegue por el sector izquierdo nombramos a Alemán y nombramos a Moreno tienen más cualidades ofensivas que defensivas más haciendo ese carril pero pensando más en atacar que en defender lo mismo puede llegar a pasar por el otro lado aunque Bertochi es un poco más de características defensivas aunque tiene buen juego el ex jugador de San Lorenzo y decíamos los mejores minutos de Nicolás Bertochi fueron con Víctor Zapata al lado por eso me parece que es la posibilidad de que no se lo saque a Bertochi del primer equipo para ver si vuelven a tener estos buenos partidos que ya han mostrado la ducla en el medio campo junto a Nicolás Bruna siendo el futbolista de más contención en este medio campo bueno con un duro rival se va a enfrentar Unión con las dudas que planteás digamos se van a esperar hasta el lunes obviamente la de Alemán sobre todo por una cuestión de ver si llega recuperado exactamente ¿Algo más? ¿Para cerrar? Para cerrar mañana por la mañana entrenamiento matutino recordemos que Unión va a estar jugando el lunes 21 a 15 y el próximo partido Unión la última fecha va a ser como distante frente a Banfield por el momento se maneja desde la asociación del fútbol argentino que Unión va a jugar televisado el día sábado 7 de diciembre a partir de las 18 horas si no tengo mal el dato y no se cambia Colón estaría jugando el mismo día sábado frente a Olimpo de Bahía Blanca ¿Serían ambos equipos santafesinos? Sí, sí, no pero doy un dato porque por ahí se pueden relazar un poco los horarios No, pero yo que habitualmente cuando juega Banfield bueno, sí, se pueden usar sí, se pueden usar con esto de las 5 de la tarde Y Olimpo Olimpo es un partido de las 3 de la tarde Sí, sí, se puede jugar a las 3 de la tarde 4 de la tarde Gracias, Julián Por favor, Leo, que tenga buenas noches Igualmente, que la pasen bien Igualmente Se copre bien Un momento de hacer una breve pausa enseguida volvemos para hablar Vayan a saber de qué changeos en el lugar Ay, hay 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 La habitación